Música mira no mames wow mi amor te la abro? como se dice? gracias gracias ay wey a ver hija voltea mi amor wow hija wow hurray hurray step right up ladies and gentlemen boys and girls ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vanita! Ay, tú cansada, voy a dormir. ¡Vanita! 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 Ay, chamaco. Estoy súper emocionada porque somos portada de solo pop en Spotify, así que vayan a escuchar mejor sola en esa playlist y síganla. ¡Vanita! ¡Vanita! Y Kima está... Kima está vuelta loca. Está emocionada. Y Kima emocionó junto con ella, la verdad. Pues nada, hoy va a ser un día muy bueno porque otra vez vamos a ir a Disney. ¡Vanita! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Salúdala, salúdala! ¡Salúdala! Ve, 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 ve. ¡Kima! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hija? Ahí viene ¡No vayas! ¡El pato Donald, hija! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cincia la presión! ¡Qué hermoso! Mira, Kima. Mira, Kima. ¡Oh, my gosh! ¿Te lo vas a comer? ¡Dale una mordida, dale una mordida! ¡Hey, Kima! ¡Estás feliz porque conociste a Micky! ¡A ver qué dice aquí! ¡Wow! No es su cumpleaños, pero se lo pusimos. ¿Ya está mi hijo? ¡Bravo! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, Miri! ¡Hola, Miri! ¡Dile adiós! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Now, let's come back! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!